Vamos a comenzar con Alfonso Torres, Real Madrid Televisión. ¿Qué tal, míster? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mañana llega uno de esos partidos marcados en el calendario por millones de aficionados. Tras el completísimo encuentro del miércoles y la satisfacción de lograr el primer puesto del grupo, ¿qué ha podido hacer usted para enfocar todos los sentidos en el duelo contra el Atlético de Madrid? ¿Y qué puntos fuertes diría que pueden ser las claves? Gracias. Bueno, como siempre, en un partido hay muchas cosas, pero lo bueno es, como tú decías, el buen partido que hicimos el otro día. Nosotros lo que queremos es preparar y pensar en el partido que tenemos mañana. Es un buen partido de fútbol, es un partido, como tú decías, en el calendario que es un derby. Sí, y bueno, queremos jugar porque al final es un partido que los jugadores quieren siempre jugar. Juanma Sánchez, Radio Nacional. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal, Juanma Sánchez de Radio Nacional? El Atlético de Madrid está a seis puntos por encima del Real Madrid y con un partido menos. Aunque quede mucha liga, mañana es como una final, otra en esta semana. ¿Para no desengancharse, para no despedirse de la liga? Sí, pero bueno, como siempre, tú sabes que hablamos siempre de finales. Aquí hay solo y siempre finales. La única cosa, yo lo veo como otra oportunidad para nosotros de demostrar lo que somos como equipo. Y nada más, sabemos la situación, la conocemos, como siempre, y lo que queremos es hacer un gran partido de fútbol como lo hicimos el otro día. La sexta, José Luis Sánchez. Buenas tardes, míster. José Luis Sánchez de Jugones. Buenas. Llega el derbi con el Real Madrid en cuarta posición de la tabla, con el Atlético de Madrid líder destacado. ¿Es ahora mismo el equipo de Simeone el principal favorito para la liga? Sí, seguro. De todas formas, es lo que están demostrando. Es un equipo que lo que hace en el campo lo está haciendo bien, ganando. Siempre ha sido un equipo competitivo. Y bueno, hoy son primero. Y nada, nosotros ahora, como siempre, el rival sabemos, lo conocemos. Ahora los que nos interesan a nosotros es lo que vamos a hacer, como siempre, nosotros mañana. ABC, Tomás González. Buenos días, míster. Hola, buenas. Ustedes y Simeone son dos grandes entrenadores, han ganado títulos, han hecho muchas cosas con dos estilos muy diferentes. ¿Qué le gustaría tener a ustedes, Simeone, desde el punto de vista profesional? Bueno, sabes, al final, cada uno tiene sus cosas, sabes, y cada uno es lo que es. Yo no puedo hacer de otra persona y yo creo que los demás también no pueden. Y además, cuando he hecho mi curso de entrenador, muchas veces me decían eso. Me decían, tú tienes que ser tú. Entonces, al final, yo creo que es así. Cada uno tiene sus cosas, sus defectos, sus cualidades. Y, bueno, no hay que... Simeone es un gran entrenador, como tú dices, y bueno, yo intento hacer mi trabajo como puedo. Diario AS, Agustín Martín. Agustín. Santiago Siguero, Diario Marca. ¿Lo oís? Ahora te oímos, Agustín. Sigue adelante. Vale. Buenas tardes, Mister. Hola, buenas tardes. Perdón por tener silencio del... ¿Lo oís? Ahora te oímos, Agustín. Sigue adelante. Mi pregunta va relacionada con jugadores como Marvin, como Arribas, que jugó el otro día. ¿Han sido, digamos, jugadores puntuales o vas a ir contando con ellos? Bueno, depende de la situación. Cada vez es así, sabes. Hay muchos jugadores que aquí pueden subir. Puede estar como siempre ha pasado. Los jugadores tienen que estar siempre preparados y listos. Luego tenemos, de todas formas, una plantilla muy grande, amplia y bueno. Pero los jugadores tienen que siempre estar preparados. Y los chicos de abajo también. Marca, Santiago Siguero. Sí, Mister. Santiago Siguero de Marca, buenos días. Hola. Ha comentado antes que el Atlético es favorito para la Liga. Le quería preguntar si cree... ¿Sí, hola, me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí, hola. Si ha comentado antes el míster que el Atlético es favorito para la Liga. Le quería preguntar si cree que con una victoria mañana del Madrid se puede dar vuelta a esa situación... Recuperar un poco al Madrid como vigente campeón esa etiqueta de favorito. Si el Atlético... Santiago, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Sí, ha comentado antes el míster en una pregunta de un compañero que el Atlético era el gran favorito para ganar la Liga. Sí. Me gustaría preguntarle si cree que el Madrid puede recuperar esa condición de ganar mañana, teniendo en cuenta además que es el vigente campeón del torneo. Pero nosotros los que queremos, cada partido, cada tres días tenemos un partido y queremos demostrar siempre el equipo que somos. Sin pensar que vamos a ganar la Liga, sin pensar que vamos... Nosotros cada vez que hay un partido queremos ganar. Esto siempre, toda la vida. Y como competidores que somos, nosotros además es un buen partido y es lo que vamos a intentar hacer. Sin pensar que nosotros somos los campeones de la Liga del año pasado. Y lo que queremos nosotros es defender lo que hemos ganado el año pasado. Y eso lo vamos a hacer hasta el final. Estoy convencido de nuestra entrega en cada partido. Javier Erraez, Cadena Ser. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal, míster? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Javier Erraez, de la Cadena Ser. Una plantilla, y a usted siempre le gustan las rotaciones porque son necesarias, sin más este año. Pero en los últimos partidos usted no ha hecho muchos cambios. El equipo estaba funcionando, así nos dijo después del partido frente a Sevilla. Y le quería preguntar por dos jugadores que eran habituales con usted, al menos que entrasen en los partidos, como Marcelo y como Isco. ¿Ha perdido usted un poco la confianza en ellos, confianza deportiva? No, nada. La confianza nada. Siempre la voy a tener. Y aún con estos jugadores siempre la voy a tener. Pero es verdad que no jugaron mucho últimamente. Pero voy a contar con ellos seguro. Además, siempre lo han demostrado los jugadores que son, lo que han hecho aquí. Y bueno, la única cosa es verdad que no jugaron últimamente en equipo. Siempre cada tres días tengo que elegir. Y bueno, eso es el trabajo que tengo que hacer. Pero ellos se están entrenando bien y voy a contar con todo el grupo. Melchor Ruiz, Canacope. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Hola. Acabas de decir que a los jugadores les gusta mucho este tipo de partidos. Yo quería saber si a ti enfrentarte al Atlético de Madrid te pone especialmente. Y si, por otra parte, este Atlético de Madrid está metiendo matices diferentes respecto a otros años. Los conocéis muy bien. Pero este año está jugando con tres centrales, dos carrileros muy largos. ¿Cómo contemplas esa opción? Si os viene mejor, peor. Bueno, mejor, peor. Eso es el equipo que va a meter el rival. De todas formas, nosotros tenemos que contrarrestar sus cosas, lo que hacen de bien en el campo. Yo creo que, como tú puedes pensar o muchos pueden pensar, yo creo que el Atlético es un equipo que compite muy bien. Siempre desde hace mucho tiempo y me espero eso. Luego, por el resto, nosotros vamos a mirar también lo que vamos a hacer y proponer. Y es lo que me interesa más. Fernando Burgos, Onda Cero. ¿Qué tal, Cinerín? Hola. Buenos días. Fernando Burgos, Onda Cero. En el rival hay un futbolista que no hace mucho estaba con ustedes, estaba contigo y le has tenido en el Castilla, le has tenido en el primer equipo de Madrid, que se llama Marcos Llorente. No sé si te sorprende la evolución que ha tenido en los últimos meses de ser medio centro defensivo prácticamente toda la vida. Incluso no sé si le llegaste a poner algún día de central con el filial. A ser ahora un futbolista atacante que se asoma a balcón del área, que mete goles. ¿Está sorprendiendo un futbolista que, bueno, es verdad que no contaste tú mucho con él? No, no, no me está sorprendiendo. Yo creo que es un jugador de alto nivel y que está demostrando otra faceta que, bueno, que a lo mejor no tenía en el Real Madrid. Está jugando de diferente manera, pero bueno, se sabía, Marcos, que tenía mucha calidad para jugar y es lo que está haciendo. Me alegro por él y nada más. Clara Gandarillas, Televisión Española. Sí, hola, ¿qué tal, Cinerín? Buenos días. Hola, buenas. Yo le quería preguntar por dos futbolistas que hemos visto hoy ya entrenar con el grupo. Ya vimos ayer también Fede Valverde y Dani Carvajal. ¿Están como para jugar o es un riesgo todavía ponerles en un partido como el de mañana? No, no, van a estar mañana con nosotros, con el equipo. Ha entrenado con normalidad y mañana van a estar. Sergio Quirante, gol. Hola, míster, buenas tardes. Hola, buenas. Ha dicho antes que sigue teniendo confianza en jugadores como Marcelo o Isco. En el caso del malagueño, le quiero contar, no jugó nada contra el Barça, contra el Inter en los dos partidos tampoco jugó ningún minuto. Debutó en la jornada 5 en la Champions jugando 13 minutos contra el Shakhtar. Y en las dos finales últimas que ha tenido contra el Sevilla y el Monchengladbach tampoco jugó ningún minuto. ¿Entiende que con 28 años que tiene, con calidad y fútbol que puedan tener sus botas, se quiera marchar en enero porque no encuentra la oportunidad aquí? Sí, sí, yo entiendo que son muy pocos minutos, yo entiendo perfectamente. Y además, como tú decías, los jugadores de este nivel. Pero la situación es esta, es un momento puntual y cuando... Porque además lo más importante es que ellos entrenan muy bien y que cuando van a necesitar las ocasiones tienen que estar y ya está. Pero aquí hay muchos jugadores y siempre es verdad que son la complicación de transformar el entrenador de siempre poner un once. Diego Miguel Fernández, Mediaset. ¿Qué tal, míster Diego? Miguel Fernández de Mediaset. Ha dicho antes que todo lo que juegan son finales, pero lo cierto es que este partido si ganan, se vuelven a meter en la lucha por la Liga, recortan tres puntos de Atlético y se acercan a ellos, pero si pierden se colocan a nueve con un partido más que el Atlético de Madrid. ¿Sería en ese caso ponerse a esa distancia, complicarse mucho la vida en Liga, decir adiós para usted? Bueno, al final vosotros siempre preguntáis de lo que va a pasar, ¿sabes? Primero hay que jugar el partido. Nosotros lo que queremos es hacer un gran partido para demostrar lo que somos como equipo. Y va a ser dentro del partido muchas dificultades porque tenemos a un buen rival, pero bueno, eso es un partido para disfrutar y sobre todo, bueno, darlo todo. Y bueno, y nada más. No pensar en lo que el resultado. Nosotros es una plantilla, son jugadores que son capaces de hacer cosas extraordinarias y ya está. Nosotros pensamos solo en eso. Miguel Ángel Toribio, Radio Marca, últimas dos preguntas. Ya lo tienes. Hola, Zidane. Vale. Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Usted siempre ha sido un técnico que se ha caracterizado por rotar mucho, por variar mucho en los equipos de partido a partido, pero en los últimos dos encuentros contra Sevilla y Borussia solamente ha utilizado 13 jugadores. No sé si, aunque confíe más en ellos que en los que no jugaron, si Deportes para adentro está un poco preocupado por el temor a quemar a esos jugadores que jugaron contra Sevilla y contra el Borussia. Si tiene un poco de miedo, de recelo a que lleguen muy justos físicamente al partido de mañana. No, porque es un momento, sabes, cada partido es un partido diferente, una historia, tiene su historia. Y bueno, el otro día fue así, dos partidos. Es verdad que hemos hecho muchos cambios, pero bueno, es un momento en particular. Mañana es otro partido, puede ser que hay cinco cambios, puede ser que no. Bueno, eso depende del partido. Es el partido que te da lo que vas a hacer. Bueno, de todas formas, como yo, como entrenador. Última pregunta en francés, Pache Brignon, AFP. Bonjour Zinedine. Bonjour. Hola Zinedine. Demain, ça va être le dernier volet de un déficit qui a duré trois matchs. Este es l'ultimo que a devorado tres partidos. Ha sido duro. Mañana es un derbi. Y con Magan, que vuelve con su más alto nivel. ¿Es que tienes más confianza con jugar este partido? Pues sí, todo lo que hemos hecho bien en estos últimos dos partidos, para nosotros es importante confirmar lo que venimos haciendo. Y sobre todo en los partidos difíciles. Pero es un partido guay para mostrarnos como equipo, simplemente. Gracias, gracias. Hola, soy Ramón Álvarez de Mon y me acabo de hacer un canal de YouTube en el que estoy subiendo un vídeo diario sobre el Real Madrid. Espero que podáis visitarlo, que os suscribáis y que participéis en el debate que tengo todos los días con mis suscriptores y que la verdad que nos enriquece mucho a todos. Muchas gracias a todos por la confianza y un fuerte abrazo.